Música Me paré tantito porque en serio no tengo ni idea de como llegar y si voy a buscar en el GPS Vamos a activar los datos celulares para mapas y para Google Maps Ahora si Guíame celular, guíame mapas Ir Ok Creo que ya estoy en el lugar, pero no estoy seguro, nunca he venido Al juzgar por las antenas yo diría que si es aquí, ¿no? Aunque no sé, me esperaba un letrero Voy a ver si es aquí Creo, creo que ya llegué Creo que es aquí Voy a avanzar A ver si De verdad no tengo ni idea, estoy nervioso Estoy nervioso, amigos No sé qué ¿Aquí? Hola Estoy grabando Hola ¿Cómo estás? Bien Hola ¿Ya llegamos a ir aquí? Sí Bien Bien Conidos Para la mejor FM 100.5 Ciudad del Carmen Eso es todo No, mira A ver Siéntete Cool La situación es esta Alguien a ir a una escuela Con un invitativo Si vamos a dar el pésame Alguien que se murió Y si más serio Cosas así Siempre tienes que saber manejar la voz ¿No? Todo es así como más tranquilo Ahorita me estoy con los charlos de edición Con el productor general Que es una persona muy creativa Buena programadora Que igual Por cierto Yo estoy en un canal también de ¿Youtube? De YouTube Que se llama No Manches No Manches TV Algo así Porque son chavos Son jóvenes Ya sabes No sé Entonces Pues hicieron su canal Y la idea es que veas Pues como se graba Dónde se pasa Bueno El proceso de la radio ¿No? Desde Salen a vender publicidad Con esa publicidad Bueno Pues es la lana Para que nosotros podamos trabajar Es lo que nosotros anunciamos Dónde se transmite Dónde sale al aire todo ¿Qué es lo que ocupan? ¿Cómo se graba? Pues un mundo que tal vez no conozcas Que quieras conocer Que tal vez te guste Tal vez no Entonces pues para eso Estás aquí Ah, genial Salen Chido Y sale al aire Órale, qué chido Te sientas Ajá Y este Y vas a conducir un programa Lo que sea Ahí tenemos un front Ahí tenemos al Don Que es su ¿No? El Don Hola Salud de Don Y este Pues es el operador ¿No? Aquí básicamente es La cabina ¿Cierro? Sí Cerramos la puerta Y este lado tenemos al Don El Don es el Hola, buenas tardes A ver Ah, sí está Él es un amiguito Se llama Jorjito Jorge, mucho gusto Jorge Soy Jorge El Don Él es el operador De este turno Aquí básicamente Está 24 horas funcionando No dejamos este Solota A veces se medio duerme Pero bueno El día no es del oficio Y todo es por computadora Ya Todo es por computadora Es un sistema de computadora Todo se busca por computadora Eso está sonando ahorita Sí Órale, qué chido Y entonces de un lado Tienen los comerciales Del otro lado Tienen este Las canciones y así Hay programas Como el que va a empezar ahorita A las seis Que se saca por medio de Internet La señal de internet Que la bajan Órale Bueno, el señor este Nada va a servir Si uno va a vender Hace promociones Sale a la calle Pasa el programa Se graba y todo Si a la hora Que tiene que apretar un botón No lo hace Ah, toda su responsabilidad Así es Así es Si no, pregúntale a Pancho Cuando no pasó Un programa que debía Chale ¿Qué le hicieron a Pancho? Uy, lo sacaron Del aire 15 días, ¿verdad? ¿Qué? 15 días y luego castigaron Pobre Pancho No, pero es que lo merecía Oye, estuvimos trabajando Todo el día Y solo era una vez Que si ibas a transmitir eso Sí Era un especial de la muerte De Juan Gabriel ¿Tú crees? Chale Hola Porque tenemos aquí Invitados Vamos a salir en Esas cosas No más que quieran La primera planta termoeléctrica Mucho gusto Me llamo Jorge Hola Él es Jorge Ella es Brendito Hola, mucho gusto Que chido Y pues él viene porque Tiene su canal Este, vamos a grabar Lo de la Lo que me falta por grabar Para que vea La voy a grabar toda Desde el principio ¿Cierto? ¿De verdad? Hola, ¿de qué cool aquí? Para que él vea Ah Cool ¿Qué es? Eso Eso que hace Él ahorita está editando Todo el audio Las cápsulas que van a pasar En un noticiero Pero haz de cuenta Que son 200 y tantas cápsulas Las tiene que editar Son bastantes Sí Él también es locutor Productor Diseñador Haces muchas cosas Sí Aquí tienes que ser Una Navaja suiza Ella es locutora Productora Es la del aseo Qué chido Ay, qué chido Ellos son los que tienen el canal Sí Ay, mira Qué padre Bueno, yo Yo soy más la parte de relaciones públicas Él es el que está al cargo de toda la producción No son pareja, por cierto No son pareja No son pareja Es espía Es espía Es espía Es espía Sí Sí Conozco a su familia Su madre Ella es su madre Él es el, digamos, que el que maneja todas las ideas con el otro chico Porque el género va más enfocado a lo que les gusta Pero sí, es canal de YouTube Sí, es canal de YouTube ¿Cómo se llama? Se llama No Memes TV En YouTube apenas está arrancando No Memes TV No Memes TV Ok, para ponerlo Yo creo que yo les dije otro nombre Pero me hace muy bien Aquí dijiste como no manches No sé qué Sí Sí, sí, sí En la fanpage llevamos cuántos seguidores Dos 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 más seis mil Seis mil Ah, eso está Qué chido Son bastantes Son bastantes En YouTube sí vamos un poquito bajos ¿Cuántos llevamos? Ahí sí, dos Voy a grabar cómo graban Colegio Particular Bambi Les desea feliz año E informa que ya están abiertas las inscripciones Apoyando a la economía de las familias carmelitas Las inscripciones durante el mes de enero y febrero Serán gratis Se van a abrir dos grupos en dos modalidades Básico y completo El cupo es limitado Mayores informes en calle Puerto de Acapulco Número 29 Cerca del parque central El teléfono es de los ¿Sí suena eso? Me graba mi enojo Eso no se grabó Es mi misión No podemos ¿Cómo lo estamos grabando? Por eso que eso no Pero eso no se escuchó Vamos otra vez Le paraste porque te equivocaste en el número ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bambi Un aprendizaje sano y divertido Esto es como mención Pero también le puedes dar el tono de comercial Que no tiene nada que ver con una mansión Y es lo que yo a veces muchas veces hago Lo digo como si fuera un comercial ¿Cómo se llama? Campeche Soltero Carlos Campeche Vamos a escuchar a Carlos Campeche Grabar ahora Él va a hacer un anuncio Es una super carnicería Carnicería Los Jarochos te trae las mejores ofertas para estas fechas Pavo 58 pesos del kilo Lomo de cerdo trozo por kilo 80 pesos Lomo de cerdo fileteado por kilo 85 pesos Lomo de cerdo por caja por kilo 75 pesos También te ofrecemos café y miel de Chiapas Visítanos en calle 41 número 1 Entre 20 y 22 en la Colonia Centro Y nuestras sucursales Chechen, Belisario, Periférica, Sucursal 19 y Empacadora Telefono 38 252 30 Carnicería Los Jarochos No manches, está muy chida su voz Está muy chida Porque esa es de las peorcitas que hay aquí No, está muy chida Pero porque sabía que me ibas a buscar Pues el que ya has grabado tú para que no veas O sea, ¿todos aquí graban? Sí, sí Ahora aquí chido Ahorita habla de la señora que estaba en la entrada Jaime, Jaime también grababa No, no te creas Eva Va, va Ok, Eva Va, va Antojitos Betos agradece a clientes y amigos Su preferencia en este año que termina Y desea que la esperanza y el amor Renazcan en sus corazones todos los días Que el 2017 esté lleno de dicha y prosperidad Solo Te dije Pero suena chido, siento que cambian su voz Sí, claro Son los deseos Y tú también lo vas a decir Son los deseos de Antojitos Betos Que espera seguir estando en el gusto del público A nombre de su propietaria Tina Rivera Y todos los que elaboran en Antojitos Betos Les deseamos feliz navidad y próspero año 2017 Visítanos en www.antojitosbetos.com O al 38 307 33 O al 938 38 625 00 Tienes que te voy a estar agarrando Si, si, si Sino que tienes Es una Tienes que salir de diafragma Exactamente, tú sabes, eres cantante Pues he cantado Entonces sí Tienes que salir de diafragma para que todo esto te dé sin ningún corte O que tengas que hacer así A la máquina O sea, se puede respirar Sí, pero no tan exagerado como el de la quinta estación Claro, pero este niño no porque es conocido Entonces de aquí tienes que sacarla Y bien paradito Ok, ok Bien rectecito Estoy listo No, no estoy listo ¿Estás listo? A ver, ok, ok Tengo que pegarme mucho o que tanto? No No me pego tanto, ahí estoy bien Sí Ok, ok De acá De acá Y ya entendió de dónde O sea, pues es como que Ah, necesitas que te presione Oye, si inflas la panza Y de ahí vas sacando todo Ah, ok Inflas la panza Y de ahí vas sacando todo Ok No de acá De acá Está difícil No, claro que no Bueno, cualquiera se me dicen ¿Qué hago? ¿Qué hago mal? ¿Qué corrijo? Ok, ok Estoy listo Entonces me dicen ¿Ya? Este 24 de diciembre Ven a celebrar en el restaurante Los Vitrales Con nuestra cena buffet de gala Tenemos un menú exclusivo Para festejar la navidad Además de música viva De Gabriel Berman Ah, Berman Perdón, perdón No vayas tan rápido Muy rápido, ¿verdad? Y no grites Está bien No grito Y respeta comas Puntos Y top Ok, ah Estoy listo Y grata de articular Todas las palabras Y métale un poquito más Poncho Además Así como Además Así como Además Simplemente Abre bien la boca Para que te salga De todo lo demás Estás perfecto Ok, una vez Dije una mensaje En un video Que grabamos para la iglesia Dije ¿Cómo fue que dije? Dije Bienvenidos al congreso Anal En vez de anual Era anual Se subió Ya estuvo ahí ¿En serio? Sí, ya Cuando nos dimos cuenta Varios Fue como No, hay que quitarlo No puede ser Y ya Pero bueno, bueno Ya tenía mil visitas No sé Pero me dio mucha pena Bueno, ya Está muy difícil Qué difícil Este 24 de diciembre Ven a celebrar En el restaurante Los Vitrales A ver Aquí lo dice Este 24 de diciembre Ven a celebrar En el restaurante Los Vitrales Con nuestra cena Buffet De gala Tenemos Tranquilito ¿Te puedo invitar? No te sientas apresurado Porque generalmente Todos lo hacen así Lo graban rapidísimo Pero es tranquilo Si te cobran Pero lo repetimos No te cobran Bueno Más de tres veces Aquí no es estudio Que te cobran Pero no con dinero Así que ponte vivo No me dio miedo A ver Ya estoy listo Grábale Calma Estás grabando el hombro Si se ve bastante Está muy abierta la toma No se ve Es que no se Ni siquiera veo No, no se ve Este 24 de diciembre Ven a celebrar En el restaurante Los Vitrales Con nuestra cena Buffet de gala Tenemos un menú Exclusivo Para festejar la navidad Además De música viva Con Gabriel Berman Y sus teclados Informes y reservaciones 381-1700 Restaurante Los Vitrales Del hotel Hacienda Real Le espera Lo que lo dije mal Restaurante Los Vitrales Del hotel Hacienda Real Le espera Otra vez Tenemos todo un día Informes y reservaciones 381-1700 Restaurante Los Vitrales Del hotel Hacienda Real Te espera Ok Espera Espera Cabe destacar Que yo hablo muy rápido Y muy fuerte Normalmente O sea como que De repente grito Pero de todas maneras Yo también hablo así Ella también habla rápido Grita horrible Tengo que disciplinar Mi voz entonces Pero ajá Eso es Ahora si lleva Esta va a quedar En una sola Ojalá A ver Derecho Relajado Sin gritar Universidad Mundo Maya Campus Carmen Conoces oferta educativa Licenciaturas en Gastronomía Ingeniería Civil Arquitectura Derecho Psic... Ala como digo eso Psicopedagogía 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 Psico Digo psico Psicopedagogía Psicopedagogía Universidad Mundo Maya Campus Carmen Conoces oferta educativa Licenciaturas en Gastronomía Ingeniería Civil Arquitectura Derecho Psicopedagogía Trabajo Social Diseño Gráfico Comunicación Administración Contaduría No, hice algo ahí como que no, ¿verdad? Desde administración Pero... Administración Sí, como que ya iba bajando, ¿no? Desde el otro medio Sí, ay... Desde administración Lo repito, ¿no? ¿No hay administración? Administración Contaduría Turismo Ingeniería en sistemas computacionales Inscripciones abiertas Informes a los teléfonos 28-6-13-76 Y 15-384-55 Estamos ubicados en calle 35 Entre 70 y... Ay, ay, ay ¿Puedo repetir ahí? Estamos ubicados Estamos ubicados En calle 35 Entre 70 y 72 Número 282 Colonia San Agustín del Palmar Blah, blah ¿No? ¿San Agustín del Palmar? Dije, pues, nada ¿Sí? Estamos ubicados en calle 35 Entre 70 y 72 Número 282 Colonia San Agustín del Palmar Universidad Mundo Maya Te esperamos Universidad Ah, ok ¿O será más lento? No Que se oye Ajá Ok Universidad Mundo Maya Te esperamos ¿Así? Uh-huh Ok ¿Ya? Sí ¿Cómo se? ¿Ya? ¿Lo tengo que repetir todo junto? ¿O cómo? No Lo siento, brother Ya te di más edición No, para él no es nada Él es un máster de la edición Es pro Carlos es pro El vato es pro El vato El brother Es mejor conocido como Campeche Carlos Campeche Guzmán Carlos Campeche Guzmán Entonces Bueno Denle like a su página en Facebook Que es NoMemesTV, ¿verdad? NoMemes.tv Ahí está, excelente Ahí va a estar apareciendo Ahí va a estar apareciendo Ahí voy a poner a la página Para que le den like Son chidos Y épicos Y épicos Este 24 de diciembre Están editando mi voz Están editando mi voz En el restaurante Los Vitrales Con nuestra cena bufet de gala Con nuestra cena bufet de gala Ese Pueden hablar, pueden hablar No No Aquí voy a poner música desde el fondo Les puedo decir amigos Así como Ya voy My friends Les puedo decir amigos Ay mi vida De burlas de él No, es que es lindo Porque qué tal si le decimos no O sea, les puedo decir amigos no Pues igual Es que hay gente así No, claro Somos tus amigos Bueno, pues ya me voy Adiós Carlos Campeche, Campeche Campeche No solo youtuber Hasta locutor Va a salir ese chamaco Adiós Y ese estuvo de más No, qué Chido, chido Adiós 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 Muy, muy bien Estuvo muy, muy bien Estuvo muy chido Ojalá podamos estar de vuelta La verdad que fue una oportunidad Muy, muy padre Les agradezco a mis amigos A mi amiga Greti Que me dijo que le puedo decir amiga Y que es mi amiga Qué rayos con esta música Ok